Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Misterio en la Poesía que se llama El Misterio Actúa y dice El misterio vibra, el misterio forma, el misterio manda, fue siempre y ahora Se rige por leyes que son naturales, nos trae y nos lleva, pues somos mortales A veces nos muestra fenómenos raros y son los milagros que hemos observado Otras ocurrencias nos puede mostrar, terremotos, vientos, fuego de un volcán Juega con el agua que nos da la vida, mostrando su ciclo, cambiando energía Juega con las mentes de seres pensantes, nos transmite ideas, nos deja ignorantes Pero es compasivo, nos mantiene así, solo un tiempo breve, que es nuestro vivir Muchas gracias, es todo por hoy